Buenos días, bienvenidos al canal Hoy os voy a presentar Nos hemos subido al punto más alto de Ibiza Es un poquito más para allá, pero bueno Un día de mucho viento Así que hemos decidido ponernos aquí un poquito más protegidos Os voy a presentar los bastones Leki Son los Ultra Trail FX One Super Light Son unos bastones que Vienen con una bolsita muy chula Vamos a sacarlos Si dejamos la bolsita por aquí Bueno, lo primero que nos encontramos es Que son unos bastones muy ligeritos Que vienen con su propia dragonera Tienen aquí Primero de todo los montaríamos estirando bien para abajo Aquí y estiramos bien para abajo Hasta que escuchamos el click O sea, son muy fáciles de sacar ¿Veis? Aquí lo tenemos Y clac, son muy fáciles La dragonera la llevaríamos puesta Entonces cuando la tenemos puesta Hacemos el click Y luego simplemente la introducimos Clac, clac ¿Vale? O sea, son muy cómodos Estamos hablando de De los palos más ligeros que hay del mercado Yo me los he pillado en rosa El precio está entre 140 y 170 euros Como digo, son súper ligeros Son 135 gramos Como digo, carbono y plegables Que es lo que se lleva ya estos últimos años Destacar para mí la dragonera La comodidad Porque los tienes puestos Te puede quitar incluso el sudor Y simplemente es clac, clac O sea, es muy rápido ¿Vale? Yo me los he pillado en 125 centímetros Porque para mi altura Que son 180 centímetros Es lo adecuado Así que importante De hecho lo ponen por aquí Los centímetros que tiene A ver si os lo veo Lo pone aquí abajo Aquí Importante eso Luego también venden un accesorio Que son las rosquetas de abajo Por si vais a nieve También una ayuda extra Ya, si queréis Os puedo hacer un vídeo De cómo caminar con ellos Ya hicimos uno hace tiempo Pero bueno Si queréis podemos hacer otro vídeo Y nada Son los palos que voy a utilizar Para carreras como valladarán Para 50 y pico kilómetros Y bueno Y los testearemos muy bien Así que nada Un abrazo Y adiós ¡Gracias!